Hola, soy Karen Acosta y soy manicurista profesional. He trabajado durante 7 años con mi marca personal de Badoo Spa Nails Art junto a marcas como Maslow, Mia Secret y Organic. A lo largo de estos años he logrado afianzar mi marca al brindar diseños innovadores a mis clientes con los procedimientos de mayor demanda en el mercado de las uñas. Hago parte de la Escuela CIFES en el Programa de Belleza y en este curso profesional de uñas acrílicas aprenderás todo lo relacionado con esta técnica. Iniciaremos conociendo los antecedentes de las uñas acrílicas, los materiales necesarios para su aplicación y los aspectos de bioseguridad que se deben de tener en cuenta, así como la anatomía de las uñas. Continuaremos aprendiendo sobre la fabricación de perlas acrílicas utilizando una plantilla de práctica hasta que perfecciones tu habilidad. Aprenderás sobre las estructuras y formas de las uñas acrílicas más usadas en el mercado como la estileto, almendra, forma coffee, forma cuadrada y ovalada. Posteriormente veremos el paso a paso de la aplicación de las dos técnicas más usadas, uñas acrílicas con tip y uñas acrílicas con estructura, viendo en cada una de ellas desde la preparación de la uña hasta el esmaltado final. Aprenderemos sobre el retiro de las uñas acrílicas, los materiales, sus poscuidados y recomendaciones de tener en cuenta. Al finalizar el curso desarrollarás tu proyecto final aplicando todos los protocolos aprendidos en un paciente elegido por ti. Para iniciar este curso solo necesitas materiales básicos como monómero, polvo acrílico, pincel kolinsky, lima 100, 180, 150, guías para la estructura y tips. No necesitas conocimientos previos, solo un móvil o computador con conexión a internet. Aprende a tu ritmo y sé una profesional de las uñas. Regístrate en cifesonline.com y profundiza tus conocimientos en belleza con este curso de uñas acrílicas. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!